Amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo pregunto solo ¿Dónde estás? Y no me contestarás Nunca me contestarás ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé, 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 sé ¡Gracias!